Cuando tenía solo 12 años, la madre de Sherry García la obligó a formar parte de una pandilla robándole su niñez. Comencé a proxenitear y a drogarme, vender drogas. Pero su vida cambió desde que encontró Homeboy Industries, una organización que ayuda a pandilleros a rehabilitarse y les ofrece orientación para abandonar actividades criminales. Ayudan a prepararte para un trabajo y aprender cómo mejorarte. Si no hubiera venido a Homeboy, ¿quién sabe lo que estaría haciendo ahora? Homeboy Industries es un programa de capacitación de 18 meses para pandilleros y hombres y mujeres que recientemente salieron de la cárcel. Según Chapa, una de las consejeras del programa, los ex-pandilleros reciben capacitación para diferentes tipos de empleos y tienen la oportunidad de trabajar en la panadería y oficinas de Homeboy. Al terminar el proceso, tienen un currículum con un historial laboral. El objetivo final es conseguirles un empleo fuera de Homeboy Industries. El programa fue fundado en 1992 por el padre Gregory Boyle con la misión de reducir la violencia de pandillas y ofrecerle a los pandilleros una segunda oportunidad para rehacer sus vidas. Desde que comenzó a trabajar en Homeboy Industries, Sherry dice que aprendió a perdonarse a sí misma y está intentando perdonar a su madre. Ahora tengo que pensar en mis hijas. No soy perfecta, pero quiero mostrarles una mejor vida de la que me dio mi madre. No quiero que crezcan como yo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.